Hola, hola, por aquí les saluda Dante. La lucha interna en el PSUV pica y se extiende. En esta oportunidad, el campo de batalla se traslada al estado Carabobo, ya que el aspirante a obtener la candidatura de la gobernación del estado, José Vielma Mora, arremetió contra el gobernador actual, Rafael Lacaba. Vielma Mora acusó a Trácula de sustituir los ojos de Chávez por murciélagos, además de practicar guerra sucia en su contra antes del proceso de primarias del PSUV, que se realizará el próximo 8 de agosto. A continuación, les dejamos sus declaraciones. Adelante con el video. ¿Cómo vas a hacer tú si el pueblo revolucionario de Carabobo va a lograr? ¿Y cómo vas a hacer tú si el pueblo bravo de Carabobo, el pueblo revolucionario valiente, está arrecho y molesto porque están cambiando los ojos de Chávez por murciélagos? ¡Omiento! Como ven, las peleas rojo-rojitas están tan buenas como las que protagonizaban Julio César Chávez y Oscar de la Hoya en sus mejores tiempos. Continúen con nosotros y no se pierdan los próximos episodios. Da like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.